Música Con todos ustedes, la Chirigota de Sarandona Un aplauso para ellos Música De los galas, de los velos Los muertos, los perros Vengo con mi charanca para su pueblo Traigo el sol de los tambores Por lo que cuando baila siempre se cose Traigo yo muchas salsitas Acabando yo la baile en una repita Y vamos a una fiesta y olvidando los problemas Que estamos en carnavales Cantando todos el regalo Pégate un poco más Teme a la cadera De todos los que nos quedan Mirando donde va a flotar Ahora tú donde vas Voy a buscarlo todo Y sigan a bailar Porque el vuelo se nos va Y sigan a bailar Y sigan a bailar Y sigan a bailar Y sigan a bailar Mira la cara que tiene el hombre, parecido de un compás Con la maraca de una junta de tu hecho no sé tocar Las abomas se me dan La voy a visitar, con los restos de mi chalaca De vos, poqueta y atá, porque está la ronda y a su baja De vos, poqueta y atá, porque está la ronda y a su baja Dos y tata de una chalaca, porque es un lado de tu hecho no sé tocar Las abomas se me dan Con la maraca de un equipo, para que no pierda el compás Para que no pierda el tricón Tu cariño lo bebe, que te quiero bailar Y se puede de la vergüenza, arreglo no te bajaba Tu cariño lo bebe, que te quiero bailar A tus padres nos hacen bien, al ritmo de mi chalaca Y se puede de la vergüenza, que te quiero bailar Y se puede de la vergüenza, que te quiero bailar Y se puede de la vergüenza, que te quiero bailar Y se puede de la vergüenza, que te quiero bailar Y se puede de la vergüenza, que te quiero bailar Y se puede bailar, que te quiero bailar Más de un punto de frente hacia arriba, así, pero si no puedo llevarlo a la derecha. Más de un punto, vamos a la mano izquierda hacia arriba, así, con la mano izquierda hacia arriba. Más de un punto de vista, más de izquierda, con la derecha, con los ojos, más arriba, con el pecho, más adelante. Azúcar. Más de un punto, vamos a la mano izquierda hacia arriba, así, con la derecha, con la derecha, con los ojos, más arriba, con el pecho, más adelante. Azúcar. Más de un punto. Más de un punto. Más de un punto. Si se dice sinota, se habla de cantero, suena el sal y boca a boca, suena el sal y 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 boca, ¡Gracias! 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 Lo mejor es la letra, Ana Marina y La Chica. ¡Gracias! El otro día Cinco libros El otro día estábamos tocando Antes del partido en un campo fútbol Cuál es la locura cuando llegamos al centro del campo Nos tiramos una naranja y moro dentro de tu papá Son más grandes para mí, mi compañero Con su jugueto atacado Porque se dio cuenta que la verdad se había cagado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, si le doy bien, ché! O a la afición que empezó con el cachondelo Al reírse con nosotros Pensaba que no aquello estaba preparado Y nos tiraron de dos Uno de ellos nos tiró un consolador Y nos dijo, ¡Ay, no te vay! Y el árbitro al ver Como en el agar Se hizo el remo lo que nos dimos Venga, se lo cambió por el botentario Cuando tenemos despedida Se ve soltero Los niños casi duros Se ve soltero Pero se ve soltera De boca como de boca Cuando tenemos despedida Si tienes nicias Si tienes nicias A la afición Que es la afición De esas nicias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, policía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Vete a entrar aquí a Prá trickedos a los reír el mejor trumpeta que encontró a Próximo! Y pongo en la Sina Réalelo de lo que jugaba era una sida cárcel. ¡Demueltas! ¡Llevamos el concurso! ¡Más fallados siempre! ¡Hoy luego! ¡Demuetas! ¡Demuetas! ¡Yo confío en ti! ¡Suscríbete! 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 Ustedes, abiertos, abiertos... Ustedes, abiertos, abiertos... Ustedes, abiertos... No empezamos a meter las mansitas y todo el mundo comienza a bailar Y con jugada empezaba a rellamarse, que el suelo no le das, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que se levantó el sol, que era la caballeta, la caballeta de su amor. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. ¡Se subió! Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Había aquí una mujer, que la pobreza no va. Toda tu guarda, te jodará, que te aturgará. Que macho en otra clase, a ma'asemán. Papara, papara, papara. Papara, papara, papara. Papara, papara, papara. Papara, 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 papara. No, 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 roca ventícola Y estoy en una boya Porque Diego la habrá de encontrar La gloria me está mirando Y yo mirando a la gloria El sobre se está guardando Para apagachar al hogar Yo sé que te lo estás guardando Como no lo paga Que te voy a estar esperando Y el novio que me di a los metros Vino para los ojos Y al final cobrado ¡Ay, un rey! Hacete una idea de lo que es mi vida De la vida que subiste aquí arriba conmigo Vete sin cubata una misma noche Y luego correr en el coche Depare la policía Alcanzar un gran sentido Que solo me desperdigo Y que la ha sido mío Dormido El paso se me invita a una pulmoneta Así que ha rebujado entre bombo y rompeta De los casus de caos de fin Y carándome la leche De gran traje ¡Ay, un rey! 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 Desde mi tiempo, mi tiempo se aborará, cuando espero haberme quedado dentro de tu corazón. Que hacía disfruta de mi chivota, con esta batallita que he contado, te digo adiós, te digo a mi instrumento, con mi música y mi voz. Aunque yo me vaya seguro, no veo en la calle, que sepa que el punta también me ha dado un trozo de mi corazón. Deja los problemas hablados, disfruta de los carnavales, porque alguien estará y la danza del agua del baile. ¡Besalando un carnaval! ¡Besalando un carnaval! ¡Besalando un carnaval! ¡Besalando un carnaval! ¡Besalando un carnaval!